A pesar del enfado de José Luis Abós por la dura derrota cosechada ante Caja Laboral, el CAI Zaragoza mantiene las cuatro victorias de renta con la zona de descenso. La incapacidad de Menorca y Granada para conseguir triunfos está haciendo más cómoda de lo previsto la zona más dura del calendario en la ACB. Los aragoneses han cosechado tres derrotas consecutivas ante Power Electronics Valencia, Regal Barcelona y Caja Laboral, faltando todavía la visita a la siempre difícil cancha de Caja Sol. El CAI no disputará la jornada de este miércoles por la celebración de un evento sobre hielo en el Príncipe Felipe y el partido ante Fuenlabrada se aplaza el jueves 17. Carlos Cabezas y Andrés Miso aprovecharán la semana para ir adecuándose al ritmo de competición perdido con sus lesiones, por lo que Abós contará presumiblemente con sus mejores efectivos para intentar cortar la mala racha del equipo.